Hace algunas horas el conocido cantante Carlos Rivera sorprendió a miles de usuarios en las redes sociales debido a que le dedicó un inesperado mensaje a la conductora de TV Azteca, pero no precisamente a Cintia Rodríguez sino a Cristal Silva. Hace varias horas la ex reina de belleza de 30 años aprovechó su cuenta oficial de Instagram para publicar una serie de instantáneas en las que presumió el increíble look que modeló hace varias horas durante su presentación en el reality reyes de playback de venga la alegría. En esta ocasión la bella cristal posó desde las instalaciones de la Jusco. Sin embargo hay que recordar que ayer miércoles 9 de marzo Silvia no arribó sola al escenario y su compañera fue Cintia la apoyó para hacer el performance del tema me equivoqué causando furor entre los millones de televidentes debido a que ambas mujeres son sumamente talentosas. Ante esto y por esta misma reacción el ganador de la academia reaccionó a la publicación de Cristal y por supuesto que le dejó un mensaje de felicitación a ambas mujeres. Espectaculares, escribió Carlitos mientras que Cristal Silva le respondió ¡Te adoro! ¡Te adoro! ¡Te adoro! ¡Te adoro! ¡Te adoro! Gracias por ver el video.